¿Cómo se escucha aquí? Mi público está aquí, yo no voy a hablar más fuerte para no molestar a los de atrás. Entonces, frente a ustedes está un eximio, algo. Yo les vengo a hablar hoy día de humor versus matemática. Ya les voy a explicar un poco de qué es la charla, pero... Ya me gritan fome aquí. Ya, voy a ponerle más esfuerzo. Hoy día vamos a hablar de humor versus matemática. Entonces, yo quiero que ustedes piensen un segundito en la palabra humor. Que cierren los ojos, todos cerrando los ojos. Nadie está cerrando los ojos. Todos cierran los ojos. Eso. Imaginen la palabra humor. ¿Cómo la visualizan? ¿De qué color? ¿Negro? No, a ver, de nuevo, cerremos los ojos. ¿De qué color visualizamos la palabra humor? Nadie la visualiza, ya. Pero, idealmente, uno visualizaría la palabra humor con colores lindos. Me imagino yo, con colores brillantes, blancos. Yo la visualizo blanca. Yo quiero saber un poco el tipo de público que tengo aquí. Ahora, cierren los ojos y visualizamos la palabra matemática. ¿Azul? ¡Wow! ¿Qué más? ¡Verde esmeralda! ¿Algo más? ¿De qué color es la matemática? ¿Dorada? Ya, bueno. Yo nunca había visto un público así. En general, las respuestas son como negro o color caca o color moco. Así que, bueno. Estamos en un público particularmente elegido, parece. Entonces, quiero ver ahora el nivel matemático que tienen ustedes. Voy a hacerles una pregunta. Concéntrese. Supongamos que una persona tiene siete peras en la mano derecha y tres, no, cuatro manzanas. Siete peras y cuatro manzanas. Y pasa dos peras y dos manzanas a la mano izquierda. ¿Qué tiene? ¡Una mano enorme! ¡Exactamente! Ya. Entonces, ese es el tipo de cosas que no va a haber en esta charla. No vamos a hablar de humor en matemática. Fome. Les voy a decir que otras cosas no vamos a hablar. Así era. Parece que hasta aquí nomás llegó la charla. ¡Yeah! Ahí está. ¿Qué? No sé. No funciona, ya. Voy a hacerlo manualmente. Entonces, ¿cómo? No. Entonces, esta charla no va a ser sobre humor en la matemática. Entonces, no van a ver imágenes como esta. Este es el tipo de cosas que no va a haber en esta charla. Es muy fome. Por favor, no se rían. Me da vergüenza ajena. Este lo escribí. Es bien chiquitito para que no lo puedan leer. Lo que dice es, asegúrate de enfocar bien esta parte, Rogelio. Mira que es mi mejor ángulo. Ese es como de los chistes. No, 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 no. Eso es lo que no hay en esta charla. No hay. Este, si ustedes tienen Facebook, conocen ese chiste. Hallar X, encuentra X. Si no, está demostrado que no tienen Facebook. Y esta es la última, que esto es solamente para los iniciados. Por favor, no se rían si no lo entienden. No se rían si no lo entienden. No, se están riendo todos. Ya, lo voy a explicar porque estoy seguro que están mintiendo. El número imaginario Y es raíz cuadrada de menos uno. Entonces, él dice, ¿qué haces? Jugar con mi amigo imaginario. Y aparece, hola, raíz cuadrada de menos el amigo. Es mentira. Muy poca gente lo entendió. Entonces, otra cosa de lo que no vamos a hablar en esta charla es de humor de científicos. Entonces, yo para hacer esta charla encontré a este tipo que se llama Turcio, que es un colombiano caricaturista genial, que hace humor caricaturas, así. Y yo encontré muy linda esta. No sé si les parece a ustedes. Es una, muy simple, esencialmente con una mano y con un bigote y con una ampolleta, tenemos claramente una persona que todos reconocemos. Ah, sí, ese. Y lo que a mí más me gusta de esta cuestión es cuáles son las partes que están coloreadas. Miren que está como todo en blanco y negro y hay unas partecitas que son quizá las más importantes, que son las que están en colores. Esa es parte de la sutilecia del genial Turcios. Y finalmente, quiero decir que esta es la impresión que tiene la mayoría, no sé si se ve, la mayoría de la gente tiene la impresión de que así se enseña matemática. Esencialmente hay un profesor con una pistola y nosotros estamos ahí temblando, sintiéndonos idiotas, porque en cualquier momento nos dicen, oye, no sabes resolver esto, eres idiota. Entonces, estamos ahí temblando y sufriendo. Ahora, ¿de qué sí se trata esta charla? Lo que pasa es que cuando yo hago matemática, en general los teoremas son mucho más intuitivos, más así revoltosos, más extraños, más cercanos al mundo del onírico de lo que uno podría creer. Los matemáticos estamos constantemente así como luchando en una esfera bastante poética, diría yo. Nosotros lo vivimos así, aunque puede no parecer así. Y muchas veces yo pienso en humor gráfico o en ciertos tipos de humor cuando pienso en ciertos teoremas. Entonces, de eso se trata esta charla, hacer ciertos paralelos entre teoremas y humor. Entonces, partamos. Ahora sí, empezamos. Vamos a partir con la primera parte, que es... Bueno, sería un poco tonto partir con la segunda. Podríamos partir con la segunda, hacer una charla de matemática. Esto es humor gráfico versus matemática gráfica. Entonces, no sé si ustedes conocen a Kino, el creador de Mafalda. Él tiene este... Pucha, no se ve muy grande, pero esencialmente lo que es, es una señora de limpieza que llega donde una señora que le va a limpiar la pieza. Y en la pieza está el Guernica de Picasso. Y está todo desordenado. Obviamente el Guernica también es desordenado. Y la mujer ordena todo, incluido el Guernica. Y eso me hizo pensar en el siguiente teorema de Nicómaco de Gerasa, que es un tipo del año de la cocoa, más o menos. Que dice lo siguiente. Supongamos que yo sumo los primeros impares, una cierta cantidad de impares. Uno más tres más cinco más siete más nueve, por ejemplo. ¿Qué es lo que me da? Entonces, ahí Mafalda lo mira, está todo desordenado. Por ejemplo, si yo sumo uno más tres, ¿qué me da? Cuatro. Si sumo uno más tres más cinco, nueve. Uno más tres más cinco más siete, dieciséis. Uno más tres más cinco más nueve más... El otro, el siguiente. Veinticinco. ¿Cuál es la lógica? Uno, cuatro, nueve, dieciséis, veinticinco. Clásico. Hay que ordenar esto. Si uno lo ordena, se ve clarísimo. Y eso es una demostración geométrica de esta propiedad. Ahí pongo uno, ahí pongo tres, ahí pongo cinco, ahí pongo siete, y ahí pongo mis nueve. Y evidentemente, me da cinco al cuadrado. ¡Chapam! Ay, me escucharon desde atrás. ¡Hola! Sí, hay una charla aquí. Vengan, está buena. No, perdón, no. Ya. Entonces, tenemos que la suma, esta es la demostración de que la suma de los primeros N impares es N al cuadrado. Y basta con ordenar. Este es un chiste de Pelayos. Pelayo es mi padrastro. Y él, con su hijo, que sería mi hermanastro, hacen humor gráfico, entre otras cosas, muy lindo. Y tienen este que me gusta mucho. ¿Se alcanza a ver? Es un hombre que está pintando el humo que sale de una chimenea, de un color así brillante. Y que es humor gráfico, pero al mismo tiempo, para mi gusto, es como poesía, ¿no es cierto? Es como, es un poco lo que estamos tratando de hacer aquí. Como pintar un poco la ciencia, para que se vea de otro color. Que es el color en el cual nosotros la vemos. Entonces, ese es el humor gráfico. Y esto me recuerda al siguiente problema. Supongamos que tenemos esa figura y queremos llenarla con dominos. Ya, entonces los dominos ocupan dos cuadraditos. Entonces, por ejemplo, yo podría tratar. Entonces, pongo un dominó aquí, un dominó aquí, un dominó aquí, un dominó aquí, uno aquí, uno aquí. Y me sobran estos dos. No sé si a alguien se le ocurre cómo llenarlo. Esa no fue la mejor manera. A ver, tratemos de nuevo. Aquí, 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 aquí. Y me sobran esos dos. ¡Dammit! Yo podría estar toda la tarde. Y ustedes se pueden imaginar que no llegamos a ninguna solución. Ahora, como dirían nuestros ancestros, como reflautas, demostramos que no hay manera de llenar esto, porque no se puede. Les digo al tiro, no se puede. Pueden tratar horas, días, semanas, meses, años, y no lo van a encontrar. Entonces, la respuesta se encuentra pintando. Entonces, nosotros pintamos nuestra figura. La pintamos con dos colores tipo tablero de ajedrez. ¿Qué pasa? Que si yo tengo un dominó, imagínense que yo lo pongo aquí. Entonces, hay un verde y un azul. Ocupa un verde y un azul. Si yo lo pongo aquí, ocupa un azul y un verde. Si yo lo pongo aquí, azul-verde. Azul-verde, verde-azul. Azul-verde, verde-azul. Siempre ocupa un verde y un azul. Entonces, si yo pudiera llenarlo con dominós, cada dominó me aportaría un verde y un azul. Entonces, si pudiera llenarlo con dominós, habría la misma cantidad de verdes que de azules. Pero no hay la misma cantidad de verdes que de azules, entonces no se puede. ¡Chapam! Y así queda demostrado. ¿Cómo? ¿Una pregunta? No sé si se permiten preguntas. Ah, no se permiten. Después la pregunta. Que me dijeron por interno. Bueno, esta es un humor gráfico de Bolligan. No sé si lo entienden. Yo la primera vez que lo vi lo entendí, pero la segunda no lo entendí. Eso es broma. Esencialmente es un Pac-Man. Y el Pac-Man somos nosotros, que nos estamos comiendo la tierra. Pero ¿por qué esto me recuerda al siguiente teorema? Es porque esencialmente hay un triángulo verde de área, un tercio del área de la Tierra. Entonces, miren la siguiente figura, que es una demostración de Rick Mavry, de un teorema muy lindo, que dice lo siguiente. Ahí tenemos una figura que puede sonar como una figura cualquiera. No tienen por qué. Esencialmente parece un poco como fractaloide, ¿no es cierto? Como lo que está allá atrás. No es un fractal realmente, pero suena algo así. Y bueno, uno podría mirar esa figura y decir, ¿y a mí qué? Y efectivamente, pero supongamos que uno decide que ese triángulo tiene área 1. Tiene área 1. Entonces, si este triángulo tiene área 1, este de acá tiene área 1 cuarto. ¿Cierto? Porque 1 cuarto, 1 cuarto, 1 cuarto y 1 cuarto. Pero ahora divido esto en 4, de nuevo. 1, 2, 3 y 4. Entonces, esto tiene un área 1 cuarto de 1 cuarto. 1 cuarto al cuadrado. Y esto tiene 1 cuarto al cubo. 1 cuarto a la cuarta. 1 cuarto a la quinta. 1 cuarto a la sexta. 1 cuarto a la septa. 1 cuarto a la octava. Etcétera. ¿Y a mí qué? Pues bien. Y también pasa que si uno suma 1 cuarto, más 1 cuarto al cuadrado, más 1 cuarto al cubo, y sigue sumando infinitamente, va a tener un tercio del área total. Porque hay la misma cantidad de verde que de blanco que de rojo. Entonces, es un tercio. Entonces, demostramos un teorema brígido de matemática simplemente dibujando. Este me gusta mucho. Lo encuentro muy poético. Es un humor gráfico de Ares. Es un hombre que está leyendo el diario y está leyendo entre líneas. Y esto me hizo pensar en un teorema que es parecido y un poco va en la línea del que dije antes, que lo demostró He-Sik Kim. Y es lo siguiente. Supongamos que queremos sumar 1 más 3 más 5 más 7 más 5 más 3 más 1. Entonces, yo lo separo en cada línea. En esta línea hay 1 crema. En esta línea hay 3, pero hay 2 crema y 1 azul. Salvo que sea daltonico. Quizás es negro. En esta línea hay 3 cremas y 2 azules. Y así demostramos que esto, si lo leemos entre líneas, es 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y así se demuestra que esa suma de ahí es en el cuadrado más 1 al cuadrado siempre. Este es un chiste de Alberto Montt que dice, te quedó delicioso, Ruperto. Se nota que pones mucho de ti en la cocina. Debe ser que estoy más emocional hoy día. Me da pena. ¿Por qué puse eso? Voy a cambiarlo. ¿Cierto? Pero lo que viene es, bueno, están comiendo sushi. Es un sangaku roll de sushi. Yo no sé si ustedes saben lo que es un sangaku. ¿No? ¿Los matemáticos no saben? ¿Tú sabes lo que es un sangaku? ¿No? Ay, una cuestión increíble. Nadie lo sabe. Los sangakus son, tienen una historia que parte como del 1500 en Japón. Esencialmente la gente mataba unos pobres caballitos para regalárselos a los dioses. O para ofrendárselos a los dioses. Y con el tiempo lo que pasó es que empezaron a dibujar en tablas a estos caballitos. No sé bien cómo en algún momento eso se transformó en dibujar otras cosas que le regalaban a los dioses. Y se transformaron en teoremas con demostraciones. Pero tenían que hacer teoremas muy, 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 muy lindos. Porque esa era la única manera de regalarle algo a tu dios. Entonces, a día de hoy, si uno va a los templos Zen en Japón, uno encuentra estas tablas. Que son los sangakus, que son teoremas. Que son como un poco el haiku de la matemática. No sé si conocen los haiku. Son como estas sentencias Zen breves. 575. Que como que en muy poquito sacan muchísima belleza y poesía. Entonces, este, obviamente, no se llama sangakus rolls de sushi. Yo le puse así. Pero, no sé si les parece que suena como un sangakus rolls de sushi. Es un sangakus real. Este existe, no me acuerdo en qué prefectura de no sé qué. 1700, no sé cuánto. No les voy a decir con precisión. Pero es la prefectura de Ionaca en el año 1742. No, mentira. Entonces, aquí tenemos los palitos del sushi. Y aquí tenemos los rolls de sushi. ¿Y qué es lo que me dice este teorema? Me dice, si yo agarro un círculo rojo. Perdón. Amarillo. Agarro un círculo amarillo. Y trazo dos rectas cualquiera. Eso me define cuatro círculos. Que son los círculos tangentes a las dos rectas y al círculo. Ya, por ejemplo, este círculo es tangente a las dos rectas en esos puntos y al círculo en ese punto. Esta es tangente a las dos rectas y al círculo en ese punto. Y lo que nos dice este teorema es que R1, o sea, el radio de este por el radio de este, es igual al radio de este por el radio de este. Es lindo, ¿eh? Es lindo, ¿eh? Perdón, me dieron ganas de llorar. No. Yo encuentro que lo que me gusta de este teorema, esencialmente, es que hay súper extrañas son las compensaciones. Como si uno empieza a achicar o a acercar el ángulo entre los dos palitos. Se empiezan a achicar todos los círculos y la manera en la que se achican es siempre compensando esta cuestión de que el producto de los de afuera es igual al producto de los de adentro. Lo que es muy raro. Esto, no sé quién es el autor de la siguiente obra, así que si es que está en esta sala, que es posible porque lo encontré en internet, por favor que no me demande. Entonces, son dos hormiguitas y una le dice a la otra, ¡ah, qué lindo amanecer! Y la otra le dice, ¡guau, increíble! Es una pelota de tenis. No se vea. Y el zangaku, que también yo le puse sol naciente. Y este ya es el que más me gusta a mí. No sé si voy a ser capaz de compartir mi emoción, a mí que me carga la geometría, pero ¿qué es lo que dice esto? Dice que yo agarro un cuadrado, dibujo una semicircunferencia, y dibujo un círculo rojo suficientemente grande para que al poner un círculo azul ahí, tangente, al rojo y a la semicircunferencia, los otros dos círculos azules te quedan en el mismo radio. Entonces, lo tengo que elegir bien cuidadosamente para que no sea muy grande ni muy chico este círculo rojo y para que me dé esta figura increíble que se llama, y espero que en el futuro se siga llamando así, el sol naciente. Y lo que dice este teorema es que el radio de la roja partido por el radio del azul es ocho tercios. ¿De adónde? ¿De adónde? Tenemos una figura súper altamente simétrica, extremadamente poética. ¿De adónde sale ese ocho, por favor? ¿Qué es ese ocho? Yo creo que es un poco difícil transmitir la emoción de la matemática, pero estoy tratando, pero usted probablemente no... Ya, vamos con el siguiente chiste mejor. Este se llama origami para principiantes. Entonces lo traduzco. Esa es la alfombra, esa es la puerta y esa es la rampa. Ahora tenemos el sangaku, uy, perdón. El sangaku, origami para principiantes, que nos dice que si yo agarro un papel cuadrado y doblo y llevo esta punta hasta acá, hasta esta línea, entonces el radio del círculo que pongo ahí es igual a esta distancia. Muy extraño. El siguiente dibujo, yo no estoy muy seguro si Escher lo hizo con intenciones de ser cómico, pero me gustaría creer que no estoy loco y que es chistoso. Tiene algún tipo de humor. ¿Y qué es lo que es? Pero tiene algo bastante profundo. Entonces, lo que pasa es que, no sé si ustedes saben lo que son las dos dimensiones y las tres dimensiones, pero dos dimensiones es más o menos un papel y tres dimensiones es más o menos donde viven nuestras manos. Entonces, sale de las dos dimensiones, llega a las tres dimensiones la mano y vuelve a las dos dimensiones y sale y vuelve. Y es muy lindo eso. Ahora, quiero que piensen un poco en esta figura. Todos la conocen. Se llama pentágono. Regular. ¿Cómo será esa figura en tres dimensiones? ¿Se la pueden imaginar esa figura? Hagan un ejercicio de imaginación y ¡pum! ¡Agrándenla! Tenemos un un pentágono regular y ¡pum! Lo transformamos en una cosa que tenga tres dimensiones y que sea como un pentágono. No, no, no. No quiero parecer aprovechador de lo que había aquí, pero estuve mirando en la mañana y vi esto y me pareció muy lindo, así que lo voy a usar. Prepárense para el efecto visual. Dos dimensiones. A tres dimensiones. ¡Chepam! ¡Chepam! Esto es un pentágono en tres dimensiones. ¿Les explotó la cabeza? Sí. Nunca se lo hubieran imaginado. Miren, les voy a mostrar lo que yo hice. Oh. Ah, desapareció. Oh. ¡No! Desapareció lo que había puesto. Ya. En fin. Eso es lo que tenemos ahí girando. que se llama dodecaedro. Que ahí hay un stand sobre eso. Entonces, ahora la pregunta es, supongamos que queremos subir a la siguiente dimensión. Ya no queremos un pentágono en tres dimensiones, queremos un pentágono en cuatro dimensiones. ¿Cómo será? Un pentágono en tres dimensiones tiene caras pentagonales y es una figura regular, igual que el pentágono. Todos los ángulos son iguales, todos los lados son iguales. Entonces, traten de imaginarse una figura en cuatro dimensiones, rotando. Yo sé que ustedes pueden. Cuatro dimensiones, rotando, y donde cada cara, o sea, cada objeto tres dimensional, sea un dodecaedro. Y aquí lo tienen. Y entonces, como ahí no se ve muy bien que las caras son dodecaedro, se los voy a mostrar desde adentro. Es una visión desde adentro de este pentágono cuatro dimensional. No sé si logran ver que las caras son dodecaedro. Que las caras tres dimensionales son dodecaedro y que las caras dos dimensionales son pentágono. Ya. Ahora, pasamos a otra área de esto que se llama humor político versus matemática política. matemática. Entonces, la primera es de Bolligan. ¿Se ve? Es Donald Trump. No sé si hay muchos seguidores aquí de Donald Trump que puede que no les guste este chiste. Donald Trump tocando piano. Esencialmente con las bombas atómicas. Y poniendo su carita preciosa. Este también me gusta mucho que es de matemática un poco. Ya. Y ahora vamos al teorema político. Entonces, este es un teorema que hizo Kenneth Arrow que no voy a explicar en detalle. Solamente voy a decir que es un premio Nobel de Economía que se lo ganó en buena parte por este teorema. Es un teorema matemático realmente. El teorema en la versión light dice cualquier método de votación es injusto. Entonces, yo no voy a explicar el teorema en detalle. Solamente voy a dar un ejemplo de si estamos en Chile ¿por qué podría ser injusto? Supongamos por decir una cosa hipotética totalmente que tenemos tres candidatos. Esto es una situación que no existe que estoy imaginando en mi mente. Entonces, el candidato P obtiene 40%. El candidato G obtiene 35%. Y el candidato perdón, la candidato S obtiene 25%. Entonces, ¿qué dirían ustedes? ¿debería ganar el candidato P? ¿debería ganar el candidato P? No, ¿no es cierto? Nadie quiere que gane el candidato P. Bueno, alguna gente debe querer que gane por algo ganó. O sea, no ha ganado, no ha ganado. No ha ganado. En esta historia no gana, no gana en esta historia. ¿Qué pasa si es que los votos de S por ejemplo, si toda la gente que vota por S en verdad odia P? Sería súper injusto que puede ser, ¿no es cierto? Podría ser, es razonable. Podría ser que fuera súper injusto que ganara P. Entonces, por eso, nosotros inventamos la segunda vuelta. Y nosotros decimos, ya con segunda vuelta, ya nos fuimos el chancho, somos los mejores, nunca va a pasarnos nada malo. Pero, ¿qué pasa? Todos los que votaban por S, ahora votan por G. Entonces, G gana, en este caso. Pero, ¿qué pasa si nosotros eliminamos a P? No me refiero a matarlo, me refiero a eliminarlo de esta idea. Entonces, gana G, pero si hubiera sido G contra S, nosotros no nos preocupamos de a quienes odian los que votan por P. Quizá los que votan por P odian a G y hubieran votado todos por S. Entonces, ¿cuál es el resumen de lo que pasa aquí? Si compite G contra S, gana S por paliza. Pero después metemos a un candidato que no gana y cambia el resultado de los votos y ahora gana G. Ese es el tipo de cosas que siempre pueden pasar según nos dice el teorema de Arrow. No hay manera de encontrar un sistema de votación que sea justo. Había olvidado cuál era el chiste. Es que tuve que cambiar esta charla para... Entonces, ahora vamos a la tercera parte y por favor, en esta parte voy a pedirles apoyo porque yo soy matemático, no soy humorista, entonces necesito que se rían. Voy a contar un chiste y si no se ríen va a ser demasiado deprimente. Demasiado deprimente. Y yo soy malo contando chistes, entonces, ¿ya? ¿Me van a apoyar? Sí, se van a reír. Ríanse, risa falsa. ¿Ya? Eso, practiquemos la risa falsa. Un, dos, tres. No, igual es triste. A ver, un poco mejor. Un, dos, tres. Ahí me gustó, ahí me sentiría igual contento. Ya, entonces, chiste de final sorprendente. Entonces, llega un tipo que está borracho, yo no, el tipo está borracho, va caminando con su amigo y le dice, oye, vámonos a mi casa. Ya le dice, vamos a tu casa. Entonces, llega a la casa y dice, mira, este es mi jardín. Ven, ven, van abrazados. Esta es la puerta, la puerta de mi casa. Entran, este es mi living, esa es mi cocina. Pero ven, ven para acá. Mira, esta es la puerta de mi pieza, este es mi closet, esa es mi cama, esa es mi mujer y ese soy yo. Gracias, gracias, gracias. Casi me lo creí. Ya. Ay, me, ya, entonces ahora vamos al problema con solución sorprendente. Entonces, imagínense que uno tiene una tabla de un metro de largo. Una tabla, una tabla significa una, como un palito, un palito largo de un metro en el cual hay cien hormigas. ¿Ya? Hay una hormiga en cada extremo del palito. Las hormigas caminan a velocidad constante. El palito mide un metro y las hormigas caminan a un metro por segundo. ¿Ya? ¿Y cómo es la dinámica? Este es un problema de sistema dinámico, a ver si lo resolví. No te hagas el choro. Entonces, parten las hormigas y van caminando todas así a velocidad constante y cuando se chocan con otra, pum, se dan vuelta al tiro y siguen caminando para el otro lado. Y chocan con el borde desde el palo y pum, se dan vuelta y siguen caminando para el otro lado. No sé si se lo pueden imaginar lo que pasa. Como que empieza, y están todas desordenadas. Lo único que sabemos es que en los dos bordes hay una hormiga. Entonces, empieza la cuestión y no sé si se lo imaginan. Como empiezan todas a chocar con todas. Las que están en los bordes hacen como chum, pa, chocan, vuelven, chucan, chocan, vuelven, chocan, vuelven. Es realmente extraño. Cuando me contaron este problema, que todavía no les digo cuál es la pregunta, pero ya les voy a decir. Yo estuve varios días tratando de resolverlo. Y la pregunta es la siguiente. Después de un minuto, ¿dónde están las hormigas que están en el extremo? Que parten en el extremo. ¿Ya? Entonces, voy a repetir el problema para que lo piensen. Tenemos un palo derecho de un metro. Las hormigas caminan a velocidad constante de un metro por segundo. Veo unas caras de concentración impresionante. Me gusta, me gusta. Ya, entonces, un metro. Las hormigas, son 100 hormigas que están esparcidas de cualquier manera y caminan a un metro por segundo y cada vez que chocan entre ellas se dan vuelta instantáneamente y caminan para el otro lado. Y si chocan con el borde, se dan vuelta y caminan para el otro lado. La pregunta es, ¿qué pasa después de un minuto? ¿Dónde están las que estaban en los bordes? ¿Están cerca del borde? La respuesta yo considero que es súper sorprendente. A mí me costó mucho hacerlo, pero imagínanselo así. Supongamos que yo soy una de las hormigas del borde y que me imagino que tengo una posta. Entonces, empiezo a caminar a mi metro por segundo y cuando me encuentro con una hormiga, le paso mi posta. Y la hormiga, entonces, recibe mi posta, se da vuelta y sigue caminando. Y se choca con otra y le pasa la posta. Y así va a ser cien veces, van a chocar. Entonces, ¿qué va a pasar con esa posta? La posta parte desde un vértice del palo y empieza a avanzar a velocidad constante, un metro por segundo, velocidad constante y siempre hay alguien que tiene la posta en su mano. Alguien, me refiero a una hormiga. Y avanza a un metro por segundo, entonces, después de un segundo, perdón, un metro por minuto, entonces, después de un minuto, está exactamente en el otro lado. Entonces, tiene que haber una hormiga al otro lado que tenga la posta. y esa hormiga ¿quién puede ser más que la hormiga que está en el otro extremo? Entonces, las dos hormigas de los extremos, después de un minuto, siguen en los extremos sin importar el desastre que quedó al medio. Ya. Humor con el cuerpo versus matemática con el cuerpo. Entonces, pucha, este va a ser difícil contarlo. Sí, quizá necesitaría, no, ya, voy a tratar. Entonces, llegan tres personas y se encuentran con un genio. Tres hombres van caminando por la calle, por el destierto, seguramente, y se encuentran una lámpara, la frotan, ¡fum!, sale un genio. Y les dice, tengo tres deseos para cada uno de ustedes. Entonces, ya, entonces, el primero, ¿cuál es tu primer deseo? Entonces, el primero dice, a mí me gustaría tener mucha plata, pero mucha, mucha, mucho dinero concedido. El segundo, a mí me gustaría el doble de dinero que él, concedido. El tercero, a mí me gustaría que mi brazo derecho se moviera así, todo el rato, así. Ya, concedido. Entonces, vuelve al primero, ¿cuál es tu segundo deseo? Entonces, el primero dice, me gustaría, me gustaría tener una isla desierta para mí, pero no desierta, como lleno de frutas y árboles hermosas, concedido. El segundo, a mí me gustaría tener dos de esa isla, concedido. Y al tercero, ¿qué te gustaría? A mí me gustaría que mi otro brazo también se moviera así. Entonces, ahí se pone. Y le dice, claro, sí. Entonces, va el primero y le dice, por eso necesito mis dos brazos. Y, ¿cuál es tu tercer deseo? Entonces, el primero dice, me gustaría tener un Ferrari volador, concedido, muy fácil. El segundo, ¿tú qué querés? A mí me gustaría tener dos Ferrari volador, muy fácil, concedido. Y al tercero, a mí me gustaría que mi cabeza se moviera así, todo el rato, todo el rato, todo el día, todo el día. Muy fácil, concedido. Bueno, pasa el tiempo, pasa un año, y se encuentran después de un año todos estos tipos y están así como, ¿y cómo ha sido la cosa? Entonces, el primero dice, no, yo no puedo ser más feliz. Yo voy por mi, volando, por mi isla, tirando mi dinero para todos lados. Tengo, todas las mujeres me quieren, todos los amigos me quieren, yo estoy lleno de gente, es increíble, mi vida es increíble. Y el segundo le dicen, ¿y cómo ha sido tu vida? No, yo estoy el doble de feliz que él, yo voy con mis dos Ferrari voladores entre las dos islas, tirando el dinero, y tengo el doble de amigos, el doble de polola. Y el tercero, dice, oh, yo parece que me equivoqué, deseos. Ya. Ahora, el teorema con el cuerpo. La pregunta es la siguiente. ¿Ustedes saben lo que es un ángulo exterior? Estos son los ángulos exteriores. Entonces, la pregunta que yo les planteo es, ¿cuál es la suma de los ángulos exteriores en un polígono cualquiera? Entonces, si yo les planteo esa pregunta a cierta gente, la gente lo que va a hacer es empezar a trazar los triángulos, calcular los ángulos interiores, sumar 180 menos esto, no sé qué, bueno, una cosa complicada. Pero, hay una demostración mucho más sencilla de la cosa, que es la siguiente. Yo estoy aquí y camino hacia acá. Y cuando doblo para allá, ¿qué es ese ángulo si no es el ángulo exterior? Camino hacia allá, doblo y doble en mi ángulo exterior. Camino derecho, doblo, doblo y doblo. ¿Y qué pasó con mi cuerpo? Tengo gran complicidad del público, la mayoría del público. Te sigo, hermano, estoy contigo. 360 grados, 360 grados, nos dimos vuelta, 360 grados. Y eso es una demostración con el cuerpo. Eso se llama matemática inactiva. Este es mi chiste favorito. Este es mi chiste favorito. Aquí va el chiste del cocodrilo. Pero no puedo contar el chiste del cocodrilo porque es un poco subido tomo. Y aquí, a ver, no, igual, es que es demasiado subido tono. Es el chiste más subido de tono que existe. Ya no puedo contarlo. Entonces, no encontré un chiste que pudiera comparársele. Entonces, ayer estaba buscando en internet para reemplazar este chiste. Y el chiste que encontré es que me gustó del siguiente. Pero no sé, es demasiado extraño, así que puede que no tenga ningún éxito. Dice así, yo tenía un perro que se llamaba que se llamaba para adentro. ¿Se lo conocen? Yo tenía un perro que se llamaba para adentro. Y le dije, para adentro, para afuera. Y el perro explotó. Ya, ahora un problema corto y extraño. Un oso camina tres kilómetros hacia el sur, tres kilómetros hacia el este y tres kilómetros hacia el norte y vuelve al punto de origen. ¿De qué color es el oso? Eso no es un chiste, es un problema, piénsenlo. Les voy a dar 20 segundos. No lo respondan, no saben. Piénsenlo, camina tres kilómetros en una dirección hacia el sur, tres kilómetros hacia el este o hacia el oeste, tres kilómetros hacia el oeste y después tres kilómetros hacia el norte y vuelve al mismo punto de origen. ¿De qué color es el oso? No, un chiste, esto es un problema en serio. Esta es la parte problema, no la parte chiste. Esta es la parte en la que no hay que reírse, la otra parte hay que reírse. Bueno, la respuesta es que el oso es blanco porque tiene que estar en el polo norte. Ya, y este es, y aquí voy a repetir porque yo no sabía que con esto se acaba. Entonces, espero con esto a ver un poco que les parezca más o menos razonable que el humor y la matemática van un poco paralelo. Entonces, estos son problemas de desarrollo entretenido. Este tipo de problemas que a uno le gusta hacer, que no son como, que no suenan tan entretenidos cuando te lo dicen ni son tan entretenidos resolverlo, pero que tratar de hacerlo es muy entretenido. que el momento mientras uno lo está haciendo que hay muchos problemas así. Entonces, este es uno de los que mencionó Patricio Fellmer. El problema de los puentes de Königsberg. O Königsberg. O Königsberga en el nombre original. Y entonces, no lo voy a repetir porque ya lo deben conocer, ya lo vieron en la charla de él. Y entonces, para terminar, voy a contar una especie de cosa que no es un chiste realmente, es como una historia que debería ser simpática y que se llama Carta Geográfica. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es simular, creer, tienen que pensar durante un momento que yo soy una mujer. No sé si lo pueden imaginar. Yo ya me lo estoy imaginando. Entonces, se llama Carta Geográfica y dice así. Querido Bosnia, espero que al recibo de esta carta ajena de Indias te encuentres Viena. Recuerdo que éramos unos hawaianos de 16 años aquel santo domingo en que me invitaste a comer Camerunes con Alaskas de Japón. Al principio creí que eras un poco Toronto y me quise hacer la Sierra Maestra contigo, pero después cuando me invitas a Culeo en Tucumabuey casi Mississippi. Ay, me temblaron todos los callos huesos pero te dije Nicaragua. ¿Vos tú crees que yo soy putre? Noruega. En Tucumabuey, Noruega, Haití mismo. Fue entonces cuando me agarraste por un Brasil y me metiste para un Montevideo. Me besaste apasionadamente las Texas, las Panamás de las manos, todo. Suerte que no me dejaste ninguna Dinamarca. En eso, un auto iluminó el lugar y te la vi. La tenía Gran Bretaña pero Filipinas. Hungría estaba yo en mi Vancouver del parque tomando mis Buenos Aires cuando llegaste tú. Ya no eras aquel hombre océano pacífico con esa Yugoslavia que me amazona tanto. No, tuve que aceptar que me dijeras Suecia, Bulgaria, Babilonia, Antigua y Barbuda pero cuando me dijiste Mongolia me dio una Arabia. Ay, si tú supieras que por tu culpa yo me quedé en Varadero y ya lo parís porque ese año no estaban haciendo Leningrado. Por todo eso yo me chicago en tu Madrid. Ándate a la Creta. Ojalá que Hungría te agarren por las Patagonias y te revuelquen a Inglaterra para que me respetes. Perú, si Hungría me necesitas cuenca conmigo. Pa' aquí están los amigos. Fin de la Yacarta. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.